Mujer Hasta el aire que te dieran Me molestaba, mujer Y ahora que estamos casados Aunque me pille el express Te tiene a ti sin cuidado Ay, lo que son los dos, medio frío de mi arma Si te pillara el express ¿Cómo lo iba a sentir? Si te pillara el express Gritaría, ya soy feliz Que se murió mi mujer Y viva el ferrocarril Moriría de dolor Yo en cambio si tu palmaras Me moriría de dolor Antes de que te enterraran Buscaría otro mejor Con dos metros y mejor cara Que soy muy supersticioso Dejemos la tontería Que soy muy supersticioso Entérate vida mía Tú solo serás mi esposo Yo solo seré tu esposo Pa' los restos de la vida No, 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 no Gracias.